Comenzamos con información de última hora. Poco antes de que quedara sin vigencia el título 42 en la frontera, un juez federal de Florida le prohibió a la administración Biden liberar sin cita de corte a migrantes que crucen precisamente la frontera. Medida que adoptaron las autoridades migratorias para evitar la sobrepoblación en los centros de procesamiento a lo largo de la frontera. El dictamen del juez Kent Weatherall entra en vigor a la medianoche y durará dos semanas. Se espera que el gobierno apele este fallo. Mientras tanto, miles de migrantes viven momentos de incertidumbre en medio de fronteras blindadas desde California hasta Texas. En solo minutos, cuando el reloj marque las 11.59 del Este, 10.59 Centro, 9.59 Montaña y 8.59 Pacífico, quedará derogado el título 42. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca insistió hoy que la frontera está cerrada y que los migrantes que crucen a partir de esta noche de forma irregular se les va a negar su derecho a pedir asilo durante cinco años. Son más de 1.400 miembros del Departamento de Seguridad Nacional y también otros 1.500 del Departamento de Defensa los efectivos que resguardan la frontera. Según datos de la patrulla fronteriza, unos 28.000 migrantes desbordan los centros de procesamiento. Y durante esta semana se ha detenido un promedio de 10.000 migrantes al día. Gracias por ver el video.